Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado y el debut de Eric Elguti Gutiérrez el día de hoy en la victoria de Chivas sobre el Athletic de Bilbao. Y quiero preguntarles a todos ustedes, ¿qué les pareció el debut del Guti? ¿Les gustó o no les gustó? Déjenlo ahí abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, vayan y denle con todo ese botón de suscripción y los quiero invitar a todos ustedes a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el equipo de las Chivas Fútbol Nacional e Internacional. Lo único que tienen que hacer es ir al link abajo en la descripción para descargar OneFootball, se las pongo mucho más fácil, ven, aquí, descargan el código QR, acercan su celular, lo escanean y listo. Con eso estarán directamente para descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que OneFootball es totalmente gratis, lo encuentran para iOS, también está para Android, así es que ya lo saben, aquí, descarguen OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas y el debut de Eric Gutiérrez. Bueno, pues por fin el día de hoy se dio el debut de Eric Gutiérrez en el partido de las Chivas ante la escuadra del Athletic de Bilbao, que me parece cumplió con un buen rol, lo vi jugar de segundo con tensión y lo vi jugar de interior por izquierda. Son las dos posiciones que alcancé a percibir de él en el partido de este día, pero no solamente él, sino también sus compañeros Alexis Vega, que regresa de lesión, y Oscar Wally, que tuvo ya un partido completo. Hoy vamos a ver un poco de imágenes y a repasar justo lo que sucedió en este encuentro y a platicar de lo que hicieron estos futbolistas hoy en la cancha del Estadio Akron, en este partido ante el Athletic de Bilbao, que Chivas lo termina ganando. Y que era muy importante ver y poder saber lo que haría Eric Gutiérrez, el propio Oscar Wally, y también Alexis Vega. De hecho, aquí vemos la acción del gol, el de Pavel Pérez, una muy buena jugada para la culminación de la primera anotación por parte del futbolista del rebaño sagrado. Pero centrémonos en el Guti primero. ¿Qué fue lo que ofreció Eric Gutiérrez el día de hoy? Como les decía, yo lo vi en dos posiciones diferentes, como doble 5, jugando en ocasiones al lado de Loso González, a ir un poco más adelantado, y también con tres mediocampistas jugando como interior por izquierda. Un Eric Gutiérrez que te ofrece esas alternativas, juega las dos posiciones, y habrá que ver lo que decide Velko Paunovic. Puede utilizar al Guti en una doble contención con el Nene o con el Oso, y poner un poco más adelantado a Víctor el Pocho Guzmán, o puede utilizarlo como un interior por izquierda, y entonces ver si juega el Oso o el Nene, acompañado ahí adelante con el Pocho, y viendo si el 5 se lo queda el Nene o el Oso González. Pero me gustó mucho esta parte del Guti, sobre todo la conexión que hacía con sus compañeros, para que el juego del equipo de las Chivas fuera mucho más fluido, muy buenos toques de bola, buenas progresiones, la verdad es que ayudando bastante en ese sentido, y aquí en esta fue la más clara que tuvo el Guti, un gran disparo de pierna zurda, que pasa muy cerca de la portería del Athletic de Bilbao, que ahí es donde ya les mencionaba esta parte de que empezó a aparecer como interior por izquierda, pero creo que cumplió. En el caso de Oscar Wally, me gustó mucho su juego de pies, la verdad es que las jugadas, las salidas, las hacía muy limpias, siempre teniendo la pelota, incluso esperando atraer rivales para poder encontrar con libertad, como aquí lo hacía el Pollo Briseño jugar de una forma muy sencilla, también tuvo algunas acciones en juego aéreo, las resolvió de buena manera, y fue poco exigido el tiempo que estuvo dentro del terreno de juego. Habrá que mencionar eso también con respecto a Oscar Wally, que insisto, creo que cumple con un buen rol, su propia presencia impone en la portería, y yo creo que con el tiempo terminará siendo titular en el equipo del Guadalajara. Y en el caso de Alexis Vega, lo intentó, tuvo un par de acciones, evidentemente no está en su mejor ritmo, ni en su mejor versión, son los primeros minutos de partido que tiene después de esa lesión que lo alejó de los terrenos de juego, pero que, pues ahí está, ¿no? Dando toques de su calidad, muestra de lo que es capaz, y que ahora, pues todavía tendría que pelearla con Yael Padilla, que acaba de, hizo gol, de hecho, el día de hoy en el partido. Así es que, pues ahí está un poco, ¿no?, de lo que hicieron esos tres jugadores. Insisto, yo me centraría mucho más en lo del Guti, que era, o fue su debut, ya como futbolista de las Chivas, y que lo hizo bastante, bastante bien, como aquí lo vemos, ¿no? Esa distribución de pelota, para que el juego pueda progresar, lo tiene muy bien trabajado Eric Gutiérrez, y le va a servir de una infinidad al equipo de las Chivas tener al Guti ahí en esa posición, complementado ya con el Pocho, con Alexis, con el Piojo, la que se espera, la que se viene dentro de este equipo tapatío. Y bueno, pues ahora el equipo de las Chivas, supongo, porque todavía no tengo, digamos, el programa oficial, recibirán algo de descanso, después de no haber descansado la semana pasada, su próximo partido será hasta el 26 de julio, dentro de la Leeds Cup, contra el equipo de Cincinnati, después el 31, contra el Sporting de Kansas City, y ahí habría que ver si a Chivas le alcanza para avanzar a la siguiente fase, o si se queda en fase de grupos y regresa a México después de esta situación. Entonces, se vendrán en ese sentido, días interesantes para el rebaño, ahora con la competencia internacional, y a la espera de lo que pueda suceder con el equipo tapatío en los próximos días. Ya lo dijo Paunovic, la quiere ganar la Leeds Cup, más allá de que ya no tiene un premio deportivo para el Guadalajara, porque te da clasificación a CONCACAF, Liga Campeones del 24, y esa Chivas ya la tiene, pues ahora habrá que buscarla por el gusto y el orgullo de salir campeones dentro de este torneo. Yo le veo un símil como cuando Almeida ganaba las copas con Chivas, que al final fueron ese envío enanímico que le dieron al equipo para levantar la 12 en su momento de la mano de Matías Almeida. Y bueno, hay que mencionarlo, se para la Liga MX de aquí hasta el mes de agosto, y Chivas es líder. El único equipo que ha ganado sus tres partidos es el Guadalajara, y se mantendrá ahí durante un mes, ahora el asunto es lograr mantener ese nivel y esos resultados cuando regrese el torneo, pero Chivas ya hizo tres, una tercera parte de lo necesario para clasificar a la liguilla. Se necesitan 27 puntos, Chivas ya tiene 9, entonces seguramente será uno de los invitados a la disputa por el título. Veremos cómo navegan primero en la Leeds Cup, y después en el torneo, pero el día de hoy las Chivas son líderes generales. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like, y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.